Mi nombre es Isidorme, estudié en la Escuela de Cine de Cuba, en la especialidad de dirección, y hoy les voy a presentar algunos de mis materiales audiovisuales. Antes de empezar quisiera contextualizar un poquito de lo que es el cine independiente de Cuba. Es un hecho que en los últimos años se está hablando mucho del cine alternativo, del cine independiente de la isla, ¿no? Y la entrada de las nuevas tecnologías, la entrada de la tecnología digital en la isla, ha hecho que el cine sea una posibilidad real, no solamente para aquellos que trabajan en la industria tradicional audiovisual de la isla, la local, la televisión nacional, sino también para cualquiera que tenga un sueño, que tenga una historia y quiera plasmarlo en audiovisual. Es interesante también ver cómo, a pesar de que en Cuba es difícil tener una cámara digital, porque en las tiendas no se ofertan, ni tampoco equipos de luces, de computadoras, o sea, el equipamiento necesario para trabajar en la industria del cine, si hay muchas importaciones de esto y hay mucha gente que está teniendo acceso a estas nuevas tecnologías. Entonces han surgido en los últimos años grupos creativos de jóvenes realizadores que tienen nombres como, por ejemplo, al pecho, el central, último intento producción, a bajo costo. Son jóvenes realizadores que con pocos recursos han hecho estas pequeñas productoras independientes y están haciendo trabajos muy interesantes en cuanto a estética, a la historia. Y de este proceso es que surgen también mis materiales audiovisuales, ¿no? Es decir, se le llama cine independiente en Cuba a toda aquella producción audiovisual que está en las márgenes de la industria o de la producción tradicional audiovisual de la isla, con esfuerzo propio o con sponsors que se consiguen los jóvenes realizadores por disimiles pías. Entonces, estos trabajos míos son el resultado de este proceso también. Hoy les voy a traer el primer cuantometraje que les voy a mostrar, se llama Sombra de Luz, lo hice en el 2012, fue mi primer audiovisual. Lo hice muy... de manera intuitiva, completamente, porque ni siquiera había entrado a la escuela. Yo tenía una cámara que me la había mandado mi hermano de España y estaba obsesionada por contar mi historia. Cuando yo chiquita yo escribí un cuento que se llamaba Mi Ventana Mágica. Yo viví muchos años en Centro Baja. Entonces, a través de mi ventana, yo veía una cosa diferente a cada minuto. Entonces, yo decía que era mágica, porque no era una ventana, sino muchas ventanas. Y un día recogiendo, me encuentro este cuento y vuelvo a asomarme a la ventana y me di cuenta que todavía sigue siendo mágica y empecé a filmar. Y durante un año filmé. Y luego me metí en un programa que me habían dado, que se llama Sony Vega. Un programa de edición básico y empecé a trastearlo. Y ahí mismo yo lo edité, yo hice la fotografía, yo misma actué. O sea, fue todo muy por instinto. No tenía otro equipo que esa camarita, que ni siquiera tenía lente intercambiable. La música original se la pedí a un amigo, que se llama Augusto Blanca, que es un gran trovador cubano. Pero tampoco tenían sonido. Entonces, todo el sonido que ustedes van a escuchar está construido en el estudio de mi amigo. Entonces, bueno, les voy a poner el primer material. Que fue mi primera obra. ¿Cómo se llama esta? Sombra de Luz. Se puso, ya cuando entré a la escuela, lo presenté en varios festivales y participó en varios festivales nacionales. ¡Sombra de Luz! ¡Gracias! 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 Amén. 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 Bueno, como les decía, este fue mi... Este fue mi primer trabajo, todavía ni siquiera había entrado a la escuela. Me firmé básicamente durante un año lo que pasaba a través de mi ventana, como yo primero, ahora le voy a poner uno de los últimos, le voy a poner mi cortometraje de tesis, ya en este momento obtuvimos otros apoyos, aunque no un financiamiento estatal, tuvimos apoyo de la UNICEF, porque es un cortometraje sobre la violencia simbólica infantil y ha sido seleccionado para participar, para representar la campaña contra la violencia simbólica de género contra el UNICEF. Y aquí entonces vamos a ver cómo tenemos más recursos, se nota también otro lenguaje, otra manera de trabajar con la puesta en escena, y esto es después de cinco años de haber estudiado la carrera. ¡Gracias! 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 Toma. Toma, corta mi teléfono. 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 ¿Qué tal estuvo la escuela hoy? Bien. ¿Te comiste toda la merienda? Sí. ¿Y la fruta? ¿Te gustó cómo te la preparé? Aparte, ¿está muy bien? Sí. ¿De lo maestra le diste? Sí. ¿Qué te dijeron del peinado nuevo? Nada. Nada. Con lo lindo que estaba el peinado nuevo. ¿Qué te dijeron del peinado nuevo? ¿Qué te dijeron del peinado nuevo? ¿Qué te dijeron del peinado nuevo? ¿Fuegas conmigo? Sí. ¡Gracias! ¿Quieres un tatuaje? ¡Gracias! ¿Qué lo tienes en la mano? Estoy cansada de decirte que no hagas esa excusa ¿Cuántas veces te lo he dicho? Las niñas no somos de tatuaje Chicleto ¡Gracias! 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 se sienten a favor. Se sienten a favor. Y para terminar y dejar espacio para las preguntas, les quiero poner el teaser de mi primer largometraje de ficción, que en estos momentos se encuentra en etapa de postproducción. Este fue apoyado por el ICAI, por la Asociación Hermanos Saís, y también ganó el Fondo de Noruega, y tuvimos también otros apoyos como, por ejemplo, de Cubarrón, de algunos restaurantes, de otras instituciones, de otros lugares privados, y algunas instituciones estatales. Es un largometraje de suspenso. Gracias. ¿Usted conoce a la gente que vive de frente? Bueno, muchas gracias. Si tienen preguntas, si quieren... Gracias. 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 Bueno, para empezar. Mientras estar viendo los videos, pensé en un trabajo que estoy revisando de una profesora que habla de la fotografía en Cuba. En la actualidad. Y ella señala que hay como un movimiento hacia documentar la vida cotidiana, que sea íntima, un poco alejándose de las épicas asiánicas. Esto parece que está como en esa línea, ¿no? ¿Te parece que es una descripción adecuada de lo que está pasando con ese independiente en Cuba? ¿En relación con los materiales en general o con el primer? Los temas. Ha habido temas, claro. Yo creo que sí. Que los realizadores, y en este caso particular para hablar de mí, vivimos en un contexto y reflejamos nuestra realidad. Aunque uno no se puede salir de eso, ¿no? De reflejar la vida cotidiana. Pero también hay muchos realizadores que están trabajando otros temas, que se salen un poco de la cotidianidad, de los problemas, de la realidad diaria. Y están trabajando temas más universales, están trabajando el cine de género, el suspenso, la animación, y temas que no son solamente los que usualmente vemos del cine cubano. Yo, por ejemplo, estoy muy interesada en el cine de género. ¿Aquí tienes otra pregunta? Bueno, muchas gracias por la presentación. Yo quería saber un poco más sobre la circulación de la cinema alternativa en Cuba, ya que no hay mucho acceso a plataformas como YouTube, por ejemplo. ¿Cómo circula? Es complicado. Es complicado. Uno de los problemas que tenemos los jóvenes realizadores en Cuba, y también por la que estoy realizando la muestra esta, de la que les habló Donny al principio de la presentación, es porque tenemos muy pocas plataformas de distribución. El acceso a internet ahora mismo es mejor, pero no funciona para distribuir audiovisuales, porque la rapidez no, el ancho de banda no funciona. Y la mayoría de las veces la gente no tiene acceso a internet en sus trabajos, ni en sus casas, sino que tienen que ir a un parque donde hay wifi y ahí subir los materiales. Y cuando los pueden subir, tienen muy mala calidad. O sea, no funciona para participar en festivales. Entonces, depende de que tengan a Q productores en el extranjero, de que sea una coproducción y entonces la parte de distribución esté a cargo de otro país o de una institución extranjera. Y realmente las plataformas de distribución que tenemos en Cuba son unos cuantos festivales de cine joven independiente. Y bueno, festivales, sí. Dentro del país, ¿verdad? Dentro del país, sí. Tenemos, por ejemplo, la muestra de nuevos realizadores que hace 10 años se está haciendo. Donde se presentan... Es el lugar que los jóvenes realizadores tenemos ahora mismo para legitimizar nuestra obra. O sea, llegar a la muestra de nuevos realizadores es el comienzo para entrar en un circuito bastante cerrado de la industria tradicional de los medios audiovisuales y la producción audiovisual en Cuba. Y también hay otros festivales como el de Jibara, el Almacén de la Imagen, festivales de las dos escuelas de cine que hay. El IMAGO, por ejemplo, que se hizo hasta el año pasado en la FANCA, donde yo estudié. Pero realmente las plataformas de distribución no son muchas. Y muchas veces hay materiales interesantes que se ponen una vez en la muestra y ya después se quedan ahí y se engavetan y nada hay más los pelos. Y algo que tiene que ver con... ¿Ustedes tienen acceso al paquete? Sí, eso es otra cosa, otro elemento que ahora mismo se ha convertido en una plataforma de distribución. Lástima que en el paquete hay todo tipo de material, que no siempre es lo de mejor calidad, pero también es una forma actual que tienen los jóvenes realizadores de mover su obra, por lo menos nacionalmente. Y que la vean. Casi, casi que es más importante tener tu cortometraje en el paquete que que te lo pongan un día en la televisión. Porque al paquete, o sea, porque el acceso que tiene la gente que llega al paquete es mucho mayor que la que ve la televisión. Ya casi nadie ve la televisión más que lo que sale por el paquete. En el paquete. ¿Y eso cómo funciona? ¿Tienes que pagar para poder...? ¿Hay alguien que se encarga de subir los materiales? Sí, es complejo. Hay como grandes distribuidores del paquete y generalmente cuesta dos dólares, dos CUC, por mil guías de información mensual. Pero muchas veces se reparte información porque yo compré el paquete y se lo tiene otra persona. ¿Quieres poner en uno de estos videos como un truador? Se paga. Se paga. Baja uno de los lugares que... Y se paga. Y además es algo que se ha discutido muchísimo. Incluso crearon una cosa que se llama la mochila. Es como la versión estatal del paquete. Porque del paquete se ha hablado muchísimo. No es como algo justo. Todo el mundo sabe que existe el paquete. Entonces la mochila, pero a nadie le interesaba la mochila. Todo el mundo seguía. ¿No tiene una concentración de la mochila entre los jóvenes y...? No, realmente no. La mochila no... Porque el paquete tiene mucha más información. Casi todo. Qué divertido. Creo que tuvieron hace poco un conversatorio sobre el paquete. Ustedes aquí no? Sí, después tuvieron un libro sobre esto. Hay una audiencia para el cinema alternativo en Cuba por el paquete. Porque normalmente en el paquete lo que yo veo son telenovelas, ¿no? Hay una audiencia para... Hay un espacio, sí. Hay un espacio que recién se está trabajando en él, que es cortometrajes. Cortometrajes o las últimas películas cubanas. Es un espacio como para la producción cinematográfica cubana. Y ahí se ponen muchos cortos de jóvenes realizadores. Que por supuesto son los propios directores o productores que están interesados en que la gente vea sus materiales. Sí, sí. Por favor, explícanos en el cortometraje que trata sobre la violencia de género de niños. Tú como directora, ¿qué exactamente lo querías de realidad? ¿Qué problema de fondo de la sociedad cubana está reflejado ahí, según tu visión? Descifra un poco el video para los que no entendemos necesariamente qué es lo que se está tratando de decir. Bueno, primero esto era como un tema universal. Yo estuve todo el tiempo trabajando con asesores de la UNICEF en Cuba. Y son cuatro historias de violencia simbólica y sobre roles de género. La primera historia es como los medios, como los videojuegos, como la violencia doméstica puede afectar el comportamiento de los niños y crear conductas violentas en ellos. La segunda historia es sobre la sexualización temprana en las niñas como los medios de comunicación, en Cuba, en el mismo paquete. Están todo el tiempo poniendo en la televisión, poniendo videos sensistas por senos extremadamente sexuales que consumen los niños y que además los padres muchas veces por falta de... No porque no quieren a sus hijos, sino por falta de cultura, por falta de asesoramiento, de educación, les permiten consumir a sus hijos y entonces reproducen patrones que son parte de otra etapa de la vida, de la adultez. Y eso por supuesto que me tapas lastra en la educación de los niños, tanto en niñas como en niños, lo que pasa es que la historia en este caso fue de los niños. La tercera historia es un tema complicado porque es sobre los roles de género y como los varones también tienen violencia de género. Desde chiquitos se les está petando un montón de cosas, los niños no hay oro, los niños no juegan con muñecas, los niños... Entonces, cosas como la orientación sexual en la infancia que ahí está, en este trabajo está sugerido. No quiere decir que el niño vaya a ser homosexual o no, pero es una posibilidad. Y lo que pasa es que en Cuba la mayoría de los padres y la mayoría de la educación como que no le dan capida a esa posibilidad. Entonces, tratar un poco sobre eso, este tema me fue un poco difícil trabajarlo. No tanto con los especialistas que me apoyaron mucho, sino trabajarlo con el niño propio y explicárselo al padre, etc. Y que todo el trabajo de producción fuera correcto para el niño. Y también yo tratar en toda esta etapa de no afectar yo, como realizadora, trabajando estos temas, a los niños con los que estaba trabajando. Por eso trabajé con un psicólogo que estuvo en el rodaje todo el tiempo. Y la pensar historia también es de un poco los roles de género, pero para la niña. Es la niña que está en una jaulita rosada, que los juguetes asignados a las niñas, el deber ser de la niña. Que desde chiquitica le están diciendo que la cocinita, la escobita, una muñeca, básicamente. Que no fue vestida de rosado, del color asignado generalmente a las niñas. Que nada de eso está mal, pero todos los excesos son malos. Y la violencia de género y estos roles se ven desde la educación. Desde, aquí está bien plasmado, desde los juguetes. Con lo que deben jugar los niños, que al final el juego es la preparación para la vida, ¿no? Y con lo que deben jugar los niños, y cómo se deben comportar los niños, y cómo se deben comportar los niños. En el título de la muestra, me parece que usaste dos palabras, cine independiente y cine alternativo. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, el cine independiente, como les decía, es un cine que está en las márgenes, o sea, que la producción está como en las márgenes de las instituciones que producen cine en la isla italica, en la televisión nacional. Ahora, el cine alternativo se le llama muchas veces también a esto, pero también es un poco... que tiene que ver con las facturas también, con la calidad, con historias que son un poco más atrevidas, quizás, en cuanto a forma, en cuanto a puesta en escena, tiene que ver mucho con tema, con factura, con estética, con esfuerzo propio, privado, en siendo independiente. Ahora mismo también, si bien está en las márgenes, muchos son apoyados por estas instituciones. Por ejemplo, este largometraje, que yo estoy en la etapa de la postproducción ahora, es independiente. Porque tú un productado, buscamos financiamiento de diferentes... Pero fue, por ejemplo, fue apoyado por el ICR. El pago de los actores lo asumió el ICR. No es que pertenezca al ICR, pero el ICR, que es una institución estatal, le hizo el pago a los actores. Y el ICR pagó la parte de la postproducción, o una parte de la postproducción. Entonces, no es un largometraje institucional de la industria cinematográfica. El ICR no pertenece al ICR, pero sí está apoyado por esta institución. Y sigue siendo independiente. Gracias. Bueno, creo que no hay más preguntas, así que agradecerle por la presentación. Gracias.